Estamos buscando que yo la agarre, ¿cierto? ¿Cierto? Ya le dijo una vez, no se la vuelva a repetir ¿Y qué vas a hacer? Ábrame yo, ábrame ¿Qué vas a hacer? Ábrame ¡No, Valentín! ¡Que me abra! Esta vieja no me la sube el carajo Que la agarre, que la agarre Hoy le vamos a hacer una broma a Valentina, yo creo que pasada Yo quedé de recoger a María, pero voy a venir a recogerla tarde, supuestamente Y ella me va a tratar mal, pésimo, me va a tratar horrible Vamos a ver, Valentina, cómo reacciona, si me defiende, si se agarra con ella ¿Usted qué cree? Posiblemente lo defienda, que es lo más obvio Posiblemente No, mejor dicho Allá está, yo creo que se va a poner brava porque llegué tarde ¿Por qué? Que llegué tarde Hola, ¿tú ahí? ¿Perdón? O sea, atrás de que tiene el descaro de llegar más de media hora tarde ¿Usted cree que ahora sí me voy a subir? No se ha descarado, John, pero en serio Ese hijo de p*** de mora es suya Yo como una estúpida, acá parada, esperándolo Porque usted sabe que no puede entrar a la casa Bueno, no, no, tampoco lo trate tan mal No, sé neta Niña, que el problema es con Joffrey y conmigo, ¿listo? Pero yo soy la hermana y no tiene por qué trátalo tan mal El problema es con Joffrey y conmigo, por favor En serio que sí Llevo más de 40 minutos acá esperándolo Porque sabe ¿Y se va a morir por eso? Pues no ¿Se va a morir? Pues no, pero acá el problema No puede caminar Diosito p***, le dio patica, mamita No tiene el compromiso con Joffrey que me lo venía a recoger Pero como él siempre hace lo que quiere y es un sonido Eh, mam, existen los taxis Pues sí Existen Pero él quedó de venir Joffrey no es su esclavo Pues no, pero él vino igualmente Quedó de venir, perdón Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Pero me demoré un poquito, solo un poquito Yo no tenía la culpa Le escribí y lo llame y se no tuvo la p*** de responsabilidad De contestarme y decirme qué estaba pasando Tampoco, tampoco hay pase No, ¿por qué? No, por lo menos Usted no lo parió Usted no lo parió Pues no, pero se quiere decir que es una persona responsable Y me tenía que, por lo menos, avisar que no venía Bueno, entonces, lárguese Lárguese ¿Ah, sí? Sí ¿Y entonces qué? Joffrey no va a decir nada Suba ¡Me entiéndase, huevón! Se queda con la boca callada Usted tiene jeta Sonso atembado Se queda con la boca callada Yo estoy diciéndole Yo estoy culpada, Valentina Si ya Pidiéndole un favor desde hace días Y usted me dice que sí, que sí, que no me queda ¿Se va a dejar maldrear? No sea tan sonso, en serio No busque No se meta No busque Valentina, por favor, no se meta Que el problema es aquí con Joffrey No busque No busque que me sube la mierda a la cabeza y la agarro Ay, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Ah, listo Usted no se Usted se queda callada No me dice nada ¡Hable, sonso! ¡Pajo tiene jeta! No, pues suba ¿Y yo qué puedo hacer? Discúlpeme No Perdóneme Pero es que una mierda demora Yo que esperándolo Con este sol Que está haciendo tan berraco ¿Se está buscando que yo la agarre, cierto? ¿Cierto? Ya le dijo una vez No se la vuelva a repetir ¿Y qué vas a hacer? Ábrame, Joffrey Ábrame ¿Qué vas a hacer? Ábrame No, Valentina ¿Qué me abra? Esta vieja no me la suele Es que la agarre Es que la agarre Mierda No, Valentina Vale, tira Vale, tira Vale, tira Vale, tira Vale, tira Vale, tira Una broma, una broma Yo no podía abrir esta puerta Ahora que yo no puedo ¿Qué te ha dicho? Parce Ay, no ¿Y por qué le iba a agarrar? Vale, tira Me tumbó una uña ¿Y por qué le iba a agarrar? Porque sí, ve Ella no la ama Para que le esté más agriendo Y usted ya se conoce La han visto dos veces Pues sí, pero no No tiene derecho ¿Por qué no tiene derecho? No Porque no la ama ¿Va? Y yo acá Un serio Ahora Valentina la agarró Valentina la agarró El cuello Ay, María